Yo después de ver lo que ha pasado en Murcia o lo que ha pasado en Madrid, creo que la gente ha entendido esto de que quien damos estabilidad a los gobiernos precisamente somos Podemos y no las fuerzas de derechas o las fuerzas bipartidistas. Al final el PP, el PSOE han generado mociones de censura, inestabilidad, convocatorias electorales y aquí una fórmula por la que mucha gente no apostaba, una fórmula que tenía claro que había que evitar que Vox entrara en el gobierno, está funcionando. Yo creo que el bipartidismo, aunque algunos lo añoren porque representa esos años felices donde tenían mayorías absolutas, eso no va a volver, para bien o para mal, no representa al país en el que estamos y además es que tampoco da estabilidad, es que ha sido el Partido Socialista el que hace una moción de censura en Murcia, el Partido Popular el que convoca elecciones y al final los que veníamos a desestabilizar el sistema somos los que estamos sosteniendo a los gobiernos, poniendo cordura, priorizando las cosas de la vida corriente, de la vida cotidiana y aquí en Aragón está funcionando. Discutimos, debatimos muchísimo las propuestas, no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero no las ocultamos y estamos demostrando que hay una fórmula para gobernar, para dar una salida progresista a esta crisis y hacerlo sin ruido y siendo útiles y dando a la gente sensación de tranquilidad, al final hay mucha incertidumbre y los políticos no tenemos que favorecer todavía más esa incertidumbre, sino todo lo contrario. Amén.